Ayer Llevaba en mi alma un gran dolor Muchas culpas y temores Que me hacían infeliz De pronto alguien se acercó a mi Y me dijo cosas lindas De la palabra de Dios Que aún no hay sin Dios Mi alma se llenó de bendición Y abrí mi corazón A Jesús mi Salvador Y abrí mi corazón Y abrí mi corazón a Él En Cristo he podido descubrir Los talentos que hay en mí Para poderle servir Mi vida ya tiene razón de ser Y ya no hay por qué temer Si Jesús conmigo está La fuerza y el poder que Él me dio La oración y la alabanza Me ayudaron a vencer Me ayudaron a vencer Me ayudaron a vencer La armadura de mi Dios Me sostiene con su mano No me dejará caer No me dejará caer No me dejará caer Hoy tengo la armadura de mi Dios Me sostiene con su mano Me sostiene con su mano No me dejará caer No me dejará caer No me dejará caer No me dejará caer Caer No me dejará caer Gracias.